Jaime, ¿eres amigo de Luisa de Ina? Sí. ¿Podrías matarla, por favor? Sí. Impresionante. Ya veremos. Por ahora sí. Toto. Más de algo. Maduro. Toto es en la cara, es en la cara. Hermano, mira. Sí. Qué bueno. Bueno. Este armo está, tengo que llenar. Sí. Mira esto. Dice que el sujeto es estimado cuando se llama. De cerca, somos las primeras actrices. Ya la doble. Ya la doble. Ya la doble. Ya la doble. Ya. Sí, está bien. Oye, allá. Venga, mire, venga. Porque estamos haciendo... Esta cámara está filmando. Ah, de verdad. Ahí está. Para ahí. Para la primera. Le di un apartado. No. Va, de vuelta. Un, dos, tres. Pero... ¿Vas a romper la paleta? No te preocupes, es fácil volver a la paleta. No te preocupes, es fácil. ¿Dónde? Allá, abajo de la silla. No te preocupes. 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 Martín, no. Martín, no. No seas más común. Sí, la verdad que sí. No seas más común. No hay... Ya es bastante así como yo. ¿Cuánto azúcar leches? Leches a peces. Tres. El café con leche, Enrique Daniel. Enrique Daniel, tres. Tres. Pone leche. Cuatro. Tres. 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 ¡Aquí viene Superman! ¡Está bien! ¡Aquí viene! ¡Felicidad! ¡Puérame! ¡Puérame! ¿Qué? ¡Puérame! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Dónde está Daniel! ¡DANIEL! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, la abuela es que nos regale! ¡No, no, no! ¡Esta es la cachorrita! Pero no la podemos llevar, papá! ¿Qué es eso, Dani? Y el marrón me hace, un marrón cae en la punta, lo último... Pero mi perra no te sería vieja. Agarrá el marrón. Pero no sería ahora, cuando vengas. No tienes que agarrar el mazón. Qué cosita. Agarrálo, Manuel. Dejá, dejá. Hay dos marrones, Manuel. No, pero el más marrón. Hay dos hombres. El más parecido a la perra. ¿Vos sos el más parecido a la perra? ¿Es tu nombre? ¿Cuánto tiene? Tendrá... El tres. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Apenita, salen los ojos. Yo quiero uno. Apenita, salen los ojos. Apenita, salen los ojos. No, fue una huella, huella de rastro. ¿Cuánto tiene? ¿Te quitan toda la comida a la parra? Tienes. ¿Eres uno de los caballones? Todavía no lloran los pies. Apenita salen los ojos. Ayer, al día, empezaron a oler los ojos. ¿Eh? ¿Puedes decir? Los motores, ¿no? Los motores que no están. ¿Es lenta y en el medio? Sí, ella llora. Lloran. Hay una, ¿veres? Mauro Carraro, ¿no? A mí me gustan todo. No, pero esto todo. No, que tiene que ser blanco, porque lo que también es vesci. Y eso es lo que me consiglieron. Ah, claro, vesci. Y vesci en negro. Sí, también. O si no nos hacemos fotos. Sí, ¿eh? Yo te digo era un poco de lo que yo. Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cuánto dura acá? No sé, pero según la duración de acá. Está muy lindo, María, la vida es. Un poco. No, yo no me gusta. Porque es que es intercambiente, no nos dejaba más atrás. Bueno, que es que andamos. ¿Dabriel lloraba por su fallo? Emoción. Y Daniel, a su gato, le ayudaba a tener, le tenía las patitas, para que le diera cuenta. O si querés, no, te está dando la oportunidad a la vida. Bueno, vamos. 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 Sí, sí. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Y ahí vende de varias gente Va, expone, cuando hay gente Gente que vive todo el año, ¿no? ¿Esta...? ¡Gracias! 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 Se llama barco, tis. Y eso es el silencio que lo graba, ¿no? La voz a esto va a ver, ¿no? Gracias. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bien, no, bien. Pasamos chichas, ¿no? Sí. Se hace. 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? Estando allá, uno como este. Que sale de otro mundo. No piensan nada. Sí, que no necesitan nada. Sí. 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 Martín y López. Sí. 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 No sé, ¿lo voy a seguir, no lo voy a seguir a su mano todavía? ¿Es aceite? ¿Es algo oscuro de la madera? Sí, porque es la madera quemada, ¿no? Y queda medio oscuro, ¿no? Se une demasiado con la madera. Por precisar. No sé, ¿por qué hay descansando? Porque no sé qué le voy a hacer. ¿Daniel? ¿Daniel? Ah. ¿Alto? ¿Daniel? ¿Alto? ¿Daniel? ¿Qué tal? Sí. Estamos haciendo una filmación de... Es loca. Está bueno. Javier, qué recuerdos. Todo registro es bueno. Todo. Madre, ese fue un chiste malo. Todo registro es bueno por las dudas, ¿no? No sé nada. No, pero es una realidad que pienso, aunque no quiere. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás bien? ¿Qué tengo? No sé. Pero qué raro, ¿cómo se me oscureció eso? No sé. ¿Qué le pasó a la cola que le di? ¿Qué tiene ahí como una página? No. ¿Y cuál? Porque la cola que le di cola arriba. Sí. Sí. Y no brilla. Sí. Y quedó como apagado, como más que el mundo. No. No sé si la cola. Sí, la cola, sí. Es el cuarto, no me cuesta en ningún caso. ¿Ve? ¿Eso cómo salió con el brazo? ¿Ve? 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 Gracias, Rafael. ¿Ve? 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 Porque si la pintura tenía pintura este fondo aquí y quise oscurecerla porque lo hice para pintar afuera en la casa y como lo hice en la mitad y le echaste al coro a la pintura clínica y después todo el parí y todo el parí para pintar cuando puse el aceite arriba hice una reacción y le oscureció el color un montón por eso ahora lo puse secado y después y cola por arriba y le empezó a brindar el cuadro y el color ¿Ve? ¿Ve? Mi amor, eso es lo que se ha hecho de zona, sí. ¿Ve? ¿Ve? Eh... Mirá, una, dos, tres. ¿Ve? Las casas que tienen en chapa ahí, claro... ¿Son los vidrios? ¡Con los vidrios! ¡Ve! ¡Raté! ¡Ve! 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 No, 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 no. Mariquín, ¿qué cambia? No, ¿cómo no? Yo no sabía si cuando se le antoje hacer esas jorrabadas, él estaba embarazando. Yo no. A Mariela hace años saliendo del agua, la gris lo tenía que jon, había viento que le volaba el cielo en la cara. una muchacha casi la atropeña, pasando porilla del agua mirá Daniela o Daniela? no, no se digan ni estampada Daniela no, no se digan ni estampada Daniela tengo ajo, mirá mirá mirá, lo que está voy ya está, ya está no me escribes no te voy no te voy no te voy la vas a romper la vas a romper la vas a romper mira que venía chaaaaa esta es la verdad es mi mano ya es caucion chico, ¿qué tal? 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 no me toques más knows ha bajado Skeldgus has bajado, ¿no? las novedades no chico, ¿con qué tal? chico se queja chico, es que quieras chico, esagerar chico, no tronco raro без Hill ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.